No, solo se le está preguntando si entendió la formulación de imputación. Señor defensor, ¿desea que se le precise frente a los hechos penalmente relevantes que contiene la imputación? ¿O quedó completamente claro por parte de la Fiscalía? No, está bien, señor Aguay, teniendo en cuenta que es un acto de mera comunicación entre el ente acusador y el hoy procesador. Muchas gracias. Muy bien, concluida la intervención de la Fiscalía, el despacho encuentra que se ha identificado, individualizado al señor Ricardo José González Torres con cédula de extranjería número 2860391 de nacionalidad venezolana. Asimismo, el señor fiscal, vemos pues que hizo una relación clara y detallada de los hechos jurídicamente relevantes que han sido imputados aquí al señor indiciado en presencia de su defensor público y le ha informado que los hechos en los que al parecer se ve involucrado configuran las conductas punibles de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, este último en el grado de tentativa, los cuales se encuentran testificados en los artículos 103, 104, numeral 2, artículo 239, 240, inciso segundo y 241, numeral décimo. Señor Ricardo, por favor, allá donde usted se encuentra, si pueden apagar el micrófono. Gracias. Muy bien, conductas punibles estas que establecen una pena superior a los cuatro años. Asimismo, el señor fiscal le ha explicado que cuenta con la posibilidad de allanarse a la imputación o aceptar los cargos de acuerdo a lo estipulado en el Código de Procedimiento Penal y que de aceptarlo podría obtener una rebaja que le fuera a imponer el juez de conocimiento en la pena. En este orden de idea, los cargos formulados cuentan con las exigencias establecidas por el Código de Procedimiento Penal y se le hace saber al señor Ricardo José González Torres que a partir de este momento usted adquiere la calidad de imputado vinculado formalmente al proceso, lo cual le otorga a usted unos derechos que están previstos en el artículo octavo del Código de Procedimiento Penal. Señor Ricardo José, usted tiene derecho a guardar silencio, usted tiene derecho a que nadie le obligue a decir cosas que perjudiquen su responsabilidad tampoco en contra de sus parientes, es decir, padre, madre, hijos, hermanos, tíos, esposa, compañera permanente, suegros, cuñados. Tiene derecho a contar con un defensor que lo represente siempre y que lo puede asistir en las actuaciones judiciales. De hecho, el día de hoy usted se encuentra asistido por un defensor, por un abogado adscrito a la Defensoría del Pueblo. Tiene derecho también a controvertir de manera pública y oral los argumentos de la Fiscalía en un juicio oral el cual se realizará ante otro funcionario diferente a esta juez constitucional. Ese juicio deberá ser concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas. Finalmente, usted tiene derecho a aceptar cargos aclarándole que es un derecho más no una obligación porque usted no está obligado a ello. Igualmente, usted no podrá negociar ningún tipo de bien sugesto a registro dentro de los seis meses siguientes a la diligencia de acuerdo al artículo 95 del Código de Procedimiento Penal. Se le comunica que a partir de este momento se interrumpe el término de prescripción de la acción penal como lo señala el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal. Señor Ricardo José González Torres, se le pregunta si usted acepta los cargos por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado tentado. No, no, juez, no subimos los cargos. Muy bien, esta es una decisión libre, consciente y voluntaria, debidamente asesorada por su defensor público. Así pues, este despacho insta a la Fiscalía como titular de la acción penal para que realice las diligencias correspondientes a encaminar la presente investigación. Por ser este una diligencia o un acto de mera comunicación hacia usted, no admite ningún recurso, se da por terminada la diligencia de disputación, siendo las 3 y 55 de la tarde. A continuación, se le concede el uso de la palabra al delegado de la Fiscalía General de la Nación para que sustente su última petición de imposición de medidas de aseguramiento. Tiene usted la palabra, señor fiscal. La Fiscalía solicita en contra de Ricardo José González Torres, cédula número 20.860.931 de Venezuela, la medida establecida en el artículo 307, literal A, 307 del Código de Procedimiento Penal, literal A, privativa de la libertad, numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión. La Fiscalía cuenta, en este caso, con elementos materiales probatorios, información legalmente obtenida, donde se puede inferir de manera razonada que el señor González Torres es autor de la conducta punible por la cual se le investiga. Estos elementos materiales probatorios ya han sido discutidos, subdimensionados y enviados previamente al señor defensor y a las demás partes en este proceso, donde dan cuenta, según la información que da un testigo directo de los hechos, el señor José Alfredo Veleño, quien manifiesta que él estaba departiendo con el que en vida respondía al profesor Eliezer Guevara Rojas, este manifiesta que llegaron varias personas, entre esta llegó un tal Ricardo, donde posteriormente este Ricardo, en compañía de otros sujetos, dice, la víctima, que dice directamente que fue Ricardo, uno de los venezolanos, que lo amarró y lo amenazó de muerte para que no hablara o gritara cuando ellos estaban amarrando al señor, al profesor Eliezer Guevara Rojas, con el fin de hurtarle las pertenencias en la casa del señor Eliezer Guevara Rojas, el profesor Guevara Rojas. Efectivamente, él se da cuenta de que estas personas entran al cuarto o subieron al cuarto para aparecer, al tener relaciones íntimas, pero esto, el fin o el fin de esto era atacarlo. Debido a esto, amarraron sin contemplaciones, ahí se ven en los elementos materiales predatorios, los cuales ya se le corrió traslado a las partes, donde ellos amarran fuertemente las muñecas, se ve como maltrataron sin misericordia alguna a la víctima, amarrándola también de la fuerte de la boca, con un trapo en la boca, esto logró, según los elementos materiales, logró causar la muerte, una muerte bastante trágica, a este profesor Eliezer Guevara Rojas, cuando estaba departiendo con estas personas que dicen los testigos, porque no solamente está el testimonio del señor José Alfredo Veleño, que fue víctima, porque él dice que fue esta persona el señor Ricardo José González que lo amarró y la amenazó con un cuchillo en compañía de otros sujetos, sino que él vio o escuchó más bien cuando esta persona intentaron prender el quia picanto del profesor para hurtárselo, pero al ver que no prendió, empezaron a abrir unas puertas, lo desvalizaron, le quitaron unos elementos, se robaron un televisor y otras pertenencias de valor que estaban en la casa del profesor Eliezer Guevara Rojas. Tiene la Fiscalía este señalamiento, el hecho de que además de ver cuando lo amarró y lo señaló, él corroboró cuando el ciudadano Ricardo José González estaba rindiendo una entrevista con la policía en la entrevista que cuando llegó a hacer la respectiva denuncia se encuentra con que es el señor Ricardo José González Torres, la misma persona que lo había amarrado y amenazado de muerte en la casa cuando este departía y compartía con el profesor Eliezer Guevara algunos vecinos y es José Alfredo Veneño quien fue víctima directa del secuestro y el intento de homicidio porque pudo haber tenido la misma suerte de que tuvo el profesor Veneño cuando esto lo asfixiaron como asfixia mecánica cuando le amarraron fuertemente el trapo en la boca que a la postre le causó la víctima y la muerte trágica al profesor Eliezer Guevara tiene también la fiscalía además de entrevistas señalamiento que hace la víctima seguimiento que hace la policía tiene el informe de los vecinos tiene el formato de arraigo en investigación la identificación plena del ciudadano venezolano tiene la fiscalía de la solitud de antecedentes y tiene la inspección técnica del cadáver y la inspección del lugar de los hechos que son conteste con la declaración que hace el señor José Alfredo Veleño que señala directamente en este estado procesal a esta persona como la que causó la muerte y lo amarró a él también en ese hecho estando claramente probada la inferencia de autoría y participación se cumplen varios requisitos donde el legislador solo exige un requisito para solicitar la medida de aseguramiento y es que este artículo 308 está complementado por los siguientes artículos de ese mismo código de procedimiento penal colombiano en el numeral segundo dice que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad y tercero que sea probable que el imputado no comparecerá al proceso esto está desarrollado en los artículos subsiguientes en este caso se cumple el artículo 310 numeral quinto dice cuando se utilicen armas de fuego armas convencionales armas de fuego hechiza o artesanales armas elementos o dispositivos menos letales o armas blancas definidas por la ley aquí la muerte fue causada según los elementos material exploratorio por una cuerda donde le causó la muerte a esta persona si lo vamos al objetivo de lo que quiere el legislador del pedido para la comunidad estamos hablando que se utilizó una arma blanca aquí hubo una arma blanca donde amenazaron a la víctima hubo utilización de esa arma blanca para realizar las diferentes actividades la amenaza el amedrentamiento supongo que cortar también las puertas esto puede estar establecido dentro de la interpretación de la norma como un dispositivo menos letal que causó la muerte efectivamente podemos interpretar que efectivamente un dispositivo menos letal puede ser la cuerda que a la postre fue lo que le causó la muerte a este ser humano y se utilizó objetivamente una arma blanca es decir que se amedrentó se amenazó y con una cuerda y con un trapo le causó la muerte a un ser humano con el único fin de hurtarle sus pertenencias y se utilizó reiterar le reitero una arma blanca objetivamente está esplazado en los elementos material exploratorio lo que está claramente que hay un peligro para la comunidad por la modalidad y lo grave de la conducta punible que se realizó a un profesor de la ciudad de Valledupar reconocido se cumple entonces este peligro para la comunidad se cumple también señora juez el artículo trescientos doce no comparecencia la falta de arraigo en la comunidad determinado por el domicilio el ciudadano cuando se le preguntó por el domicilio este dijo que él no tenía la dirección no sabía no se acordaba de la dirección pues como está claro en los elementos material exploratorio es una persona que no tiene permiso para estar acá en Colombia no tiene permiso de trabajo dice él que tiene dos meses de estar acá retiro que no se sabe ni siquiera donde tiene la dirección está claro que esto le facilita por lo cerca que se encuentra la frontera el hecho de que lastimosamente esa frontera es permeable es decir que pasan sin ningún permiso pueden entrar por cualquier trocha así mismo le facilita esta permeabilidad de tanto el gobierno venezolano como el colombiano por lo largo de la frontera teniendo en cuenta que somos pueblos hermanos es muy fácil como todos sabemos es un hecho notorio que muchos venezolanos vienen acá a trabajar honradamente a aportar a la sociedad pero también es cierto que muchos vienen a realizar conductas punibles como presuntamente o ha pasado o si ha pasado en este caso donde efectivamente según lo manifestado por la víctima es una persona de acento venezolano lo señaló es la persona y está claro que los elementos materiales exploratorios reitero son contexto pues este ni siquiera tiene un arraigo conocido en la ciudad de Biopar no ha demostrado con algún elemento material exploratorio que está trabajando que tiene una intención laboral que tiene no se sabe la dirección eso contribuye al hecho de que representa un peligro para la comunidad y el hecho de que no es factible o es fácil que esta persona sea citado por la gravedad y modalidad de la conducta punible sin sin el hecho de demostrar homofobia para los ciudadanos venezolanos porque repito algunos vienen sí a trabajar pero en este caso no hay un elemento material exploratorio que demuestre que este ciudadano vino o tenga le reitero un certificado laboral o una persona que diga no esta persona trabaja en algún lugar de manera honrada hasta ahora ese elemento material exploratorio no ha sido aportado hasta este momento procesal por el contrario está claro que él mismo cuando le preguntaron no sabía la dirección donde estaba viviendo por lo tanto no tiene un arraigo establecido para que facilite y se pueda aclarar este hecho grave que afecta a toda la sociedad vallenata se cumple también el artículo este artículo 312 la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este estamos en hecho estamos ante un hecho de naturaleza está claro que es un hecho de naturaleza grave es el más grave de todos pues el bien jurídico tutelado estamos hablando de la vida quitarle la vida a una persona y en esta forma tan trágica una forma tortuosa dan cuenta de un comportamiento que no tiene naturaleza o amor por la condición humana esta persona le ha quitado la vida a un ser humano simplemente para ocultarle aprovechándose pues de esta circunstancia de tomando los tragos estando en estado de embriaguez aprovechando esta situación de esta persona colocándola en estado de indefensión amarrándolo hasta quitarle la muerte es un hecho de naturaleza sumamente grave se cumple también el artículo 313 numeral segundo es un delito investigable de oficio el mínimo de la pena prevista en este caso excede los cuatro años de prisión estamos hablando que una pena el homicidio parte de 33 años entonces la sola gravedad del delito ameritan para la medida de aseguramiento está claro en este caso señora juez es la medida más necesaria más proporcional y más razonable si bien es cierto que la fiscalía entiende ya está claro que no solamente se tiene que probar con la gravedad del hecho hay otros elementos como ya se han explicado en este caso si hay elementos materiales probatorios para establecer que es la más necesaria pues está claro que se requiere la preservación armónica y pacífica de los asociados la cual es alterada de manera grave demasiado grave a la sociedad pues la modalidad una persona que podían ellos de alguna otra manera no justificable podrían hurtarle de otra manera se iban tomando el señor hubiera podido dormirse y cometer la conducta punible en otra modalidad esto sin importar las consecuencias de sus actos procedieron fue amarrarlo torturarlo hasta quitarle la vida lo que se requiere su señoría una medida pues prima la vida ante la libertad del imputado por lo tanto la medida se torna como la más necesaria es proporcional por supuesto que sí aquí prima los derechos de la víctima que es de la y de la sociedad pues la víctima en estos momentos está lastimosamente le quitaron la vida pero si los familiares requieren y la sociedad que se mande un mensaje a la sociedad de que la vida se importa y que esta modalidad de la conducta punible requiere tratamiento penitenciario para protección de la sociedad y de cualquier persona que se cruce o tenga la oportunidad de estar cerca de personas que no respetan la vida amarrando a una persona de esa manera para quitarle la vida de esta manera tan trágica es además señora juez la más razonable pues la sola gravedad de la pena obviamente objetivamente estamos ante una conducta una pena alta la modalidad de la conducta la preparación el hecho de preparar o engañar a la persona haciéndole creer que están departiendo que no le va a pasar nada el hecho de que subieron de manera voluntaria hasta el cuarto aprovechándose de esa situación de indefensión estos dos sujetos aprovechándose la condición de la víctima la amarraron la torturaron hasta causarle la muerte el hecho de que también intentaron o amarraron a la víctima que gracias a Dios este logró escaparse y no tuvo la suerte o tuvo mejor suerte que el profesor fue la persona que logró identificarla en este caso dan cuenta que estamos ante un hecho de naturaleza sumamente grave y la sola gravedad del delito en este caso darían para la medida pero las evidencias en este caso están muy claras es una persona que dice que antes lo vio departiendo en la parranda en la fiesta con el profesor Guevara y que después vio cuando pasadas las horas de la noche que se iban unos vecinos y entraban otros ellos decidieron entrar allá a la casa para tener relaciones o un encuentro sexual con él con la víctima y este vio y entonces vino el señor Ricardo José González lo que hizo amarrarlo amenazarlo de muerte como dice en la declaración bajo juramento diciendo que él lo amarró y lo amenazó que no hablara y que después que se fueron este logró zafarse gracias a Dios logró zafarse lo identificó plenamente lo señaló por eso es que los policiales hacen las labores de búsqueda encuentran con labores de vecindario información que da un reciclador con la característica que previamente dio el señor José Alfredo Veleño dice estas personas son tal tiene tal altura tiene una camisa amarilla tiene un candado en la cara tiene una cicatriz en tal parte tiene un tatuaje tal lo describe tal cual efectivamente cuando lo ve dice este es la persona que estaba departiendo con el profesor Guevara que me amarró y me amenazó con el cuchillo es decir que la inferencia de autoría y participación está más que lógica más que clara las evidencias son claras y contundentes considera la fiscalía señora juez que en este caso no sería suficiente una detención domiciliaria por la sola gravedad del delito como lo ha pronunciado en diferentes sentencias en la corte y sumado a las evidencias que tiene la fiscalía a la cual ya se le corrió traslado previamente durante todo el proceso a la defensa pues que está claro señora juez que estas personas huyeron del lugar que gracias a lo que se explicó antes realmente fueron capturados no habría donde notificarlos pues a pesar de que pueda comportar una dirección este no se la sabe le reitero que el hecho de no tendría un domicilio donde citarlo pues es fácilmente al ver la gravedad y la pena a imponer es fácil que este ciudadano se devuelva para Maracayo o se vaya para otro lugar con la facilidad que hay para ir por Panamá por el tapón del Darién como hacen algunas personas que vienen de diferentes países no habría como hacerlo responder por este hecho o aclaración de este hecho tan grave referirme señora juez a las no privativas de la libertad es algo ilógico es algo iname es perder el tiempo señora juez porque es lógico que si la medida domiciliaria no cumple los fines constitucionales mucho menos las no privativas de la libertad por lo tanto está claro que por la gravedad las evidencias los elementos materiales probatorios la única medida adecuada pertinente razonable que cumple los fines constitucionales en este caso es una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario la fiscalía reitera señora juez que previo a esta audiencia la fiscalía corrió traslado de todos los elementos materiales probatorios es que se sustentó esta medida de aseguramiento como fue el informe de captura en flagrancia el dictamen de la muerte del ciudadano de medicina legal la entrevista señalamiento por parte de la víctima el formato de arraigo la identificación plena como ciudadano venezolano y el álbum fotográfico donde dan cuenta el cadáver y el desvalijamiento que hay en la casa del profesor quien en vida respondía a Aliezer Guevara Rojas esto es lo que solicita la fiscalía gracias a su señoría gracias señor fiscal gracias a todos gracias a todos y gracias a todos